Dar algunas palabras, al final un buen resultado, un mejor rendimiento, incluidos en prácticamente todos los goles. ¿Cómo te sientes a nivel colectivo y individual? Sí, creo que siempre se trabaja para hacer las cosas bien. A mí lo principal que siempre he dicho que me importa es que el equipo puede bien y que ganemos. Y al final hacerlas bien, que también es toda vez parte de todo, no nada más que yo. Oye, el apoyo de la afición ahí se notó, con lluvia, esperando más tiempo. ¿Cómo te sientes también en ese sentido? Sí, la verdad, siempre agradecida, ¿no? Porque al final sabemos que el team no era el alumno, lo esperábamos, pero la afición estuvo y la verdad lo agradecí a ellos. ¿La última un mensaje para la afición de Chivas? Que nos sigan apoyando, que ellos están viendo los resultados, que no dejen de apoyarnos porque se viene lo bueno. Gracias. Darla, pues muy buen partido, un triunfo más para Chivas. ¿Qué conclusiones te deja? Pues que creo que estamos dando un mensaje de que estamos claras con lo que queremos, que es el campeonato. Y claro, siempre ir sumando de tres, pues es súper importante para nosotros. Un mensaje finalmente para la afición que aguantó hoy, lluvia, truenos, todo. Pues agradecerles, ¿no? Digo, su apoyo es incondicional. Ellos en la cancha en la que estamos siempre nos sentimos locales y los que sigan así con nosotras, que esperemos siempre les demos el resultado que ellos quieren. Oye, finalmente, lo personal, muchísima actividad en este inicio de torneo. ¿Cómo te sientes al respecto? Pues agradecida por la oportunidad y la confianza del cuerpo técnico y, pues, siempre trabajando para dar lo mejor de mí, para el equipo y, pues, para poder ayudar en lo que me corresponde. Gracias. Damaris, primero, qué golazo. Estabas literalmente en el piso, terminas resaciendo la jugada y lo pones en el ángulo. ¿Cómo te sientes? Estoy contenta, creo que es el trabajo de todo el equipo y muy feliz por estar aquí. A pesar de la lluvia, me llevamos los brazos y, pues, muy felices. ¿Qué ha distinguido a Chivas en este inicio de torneo, Damaris? Lo mejor, es lo mejor. El trabajo de todas, el esfuerzo que nunca nos hemos quedado con nada. Un mensaje finalmente para la afición de Chivas que, a pesar de las dos horas de espera, vamos, se mantuvo aquí. Pues, nada, agradecerles por todo el apoyo. Siempre están con nosotros, sea el clima que sea, y, pues, muchas gracias. Síguenos apoyando y llevamos siempre con todos. Saludos. ¿Sabemos para quién, pero dedicatoria del gol? Para mi mamá, otra vez para mi mamá y para mi hijo. Gracias.